Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. En el campo de la aerodinámica, los ensayos son generalmente experimentos muy caros, muy complicados, con unas instalaciones muy grandes que quedan fuera del alcance del aficionado. En capítulos posteriores hablaremos un poco de los túneles del viento y de los CFD, de los cálculos digitales de coeficientes aerodinámicos. Pero hay algunos test que se vienen utilizando desde hace décadas en competición de automovilismo que están perfectamente al alcance de un aficionado y que nos van a dar unos resultados más que de sobra para nuestras necesidades si sabemos interpretarlos a nuestro favor. Estos ensayos principalmente son, por un lado, los de visualización de flujo, dentro de los cuales podríamos encontrar los test de las hebras de lana y los de líquidos coloreados, y por otro lado, los test de roll down, que dicen los ingleses, digamos, el alcanzar una velocidad máxima en una cuesta determinada. En los de visualización de flujo vamos a hablar del de las hebras de lana, que quizás es el más conocido y el más aplicable directamente. Los requerimientos son muy sencillos. Nosotros lo que necesitamos es un ovillo de lana, vas a la mercería y compras un ovillo de lana, que sea de un color que contraste mucho con tu carrocería. Si tienes una carrocería blanca, pues compra un ovillo de lana roja, y si tienes una carrocería roja, pues cómpralo blanca, para que se vea muy bien. Necesitamos cinta adhesiva, y entonces lo que tenemos que hacer es cortar con unas tijeritas, pues un montón, unos centenares de trocitos de lana, de hebras de lana, pues de, no sé, aproximadamente unos 7 centímetros de largo, más o menos. La vamos pegando a lo largo del vehículo en una serie de hileras, con un poquito de cinta adhesiva, simplemente lo vamos pegando y vamos haciendo una serie de hileras. Solamente hace falta que hagas el lado izquierdo. Lo segundo que necesitaremos es una carretera cortada al tráfico y que nos permita alcanzar velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora. Esto no es del todo fácil. Yo sí te recomendaría que si te lo tomas esto en serio, hagas un pequeño dossier, se lo presentes a tu ayuntamiento, y yo estoy convencido de que con una presentación mínima y explicando lo que pretendes hacer, te dan permiso perfectamente para cortar una carretera, te mandan una patrulla un par de horas y una carretera que tenga poco tráfico, que sea fácil de cortar, y desde luego, por favor, no lo hagas por las bravas con tráfico abierto porque es muy peligroso, y peligroso para ti, peligroso para la sociedad y peligroso para nuestro deporte. Necesitarás, lo ideal es tener dos amigos y un coche. Uno de ellos llevará un coche, que te hará la función de remolque, remolcas el coche a la parte superior de la cuesta, el coche se pone a tu izquierda, por eso teníamos solamente hebras de lana en la parte izquierda, tu amigo conduce el coche y va a ir conduciendo paralelo a ti, y tu otro amigo va sentado en el asiento del acompañante con una cámara de vídeo, y te va a ir grabando en todo momento. Os tiráis los dos a la vez y el coche va adaptándose, como tiene motor, va siguiéndote la velocidad a la que tú vayas. Tú te vas dejando caer, el conductor del coche va cantando los kilómetros por hora, de 10 en 10, tú vas bajando, empiezas de cero, y entonces cuando el coche se ponga a 10 por hora, paralelo a ti, él dice 10, 10, 20, 30, 40, para que quede registrado en la cámara de vídeo, y el compañero de la cámara de vídeo no para de grabarte. Cuando llegas al final, pues si quieres vuelves a enganchar, vuelves a remontar y haces un par de bajadas para poder comparar. Muy bien, ya tenemos el vídeo, y luego en casa tranquilamente lo vemos con el ordenador. ¿En qué nos tenemos que fijar? Las hebras de lana van a ir siguiendo naturalmente el flujo del aire. Cuando las hebras de lana siguen todas una determinada dirección y van más o menos recta, ahí tienes la dirección del aire en esa zona. Son como pequeñas veletas que marcan en qué dirección está el flujo. Cuando las hebras de lana empiezan a flagelar, a pegar como si fueran latigazos, evidentemente te estás dando cuenta que en esa zona el flujo ya no es laminar como antes, sino que está transformándose en turbulento. Se está mezclando con las capas superiores del aire y está empezando a revolverse. Puedes ver que eso es una zona de transición, que es la zona en la cual pasa de laminar a turbulento. Puedes encontrar zonas en las cuales el régimen es muy, muy turbulento, incluso puedes encontrar zonas, no es tan extraño, que incluso las hebras de lana se pongan mirando al revés, mirando hacia delante, porque realmente flagelen tanto, se forme un remolino y se forme un retroflujo hacia la parte delantera. Con lo cual, evidentemente, esto no es un método cuantitativo, no te permite averiguar cuál es tu coeficiente de penetración aerodinámica, pero sí es un método muy visual que nos permite ver en qué zonas tenemos problemas y en qué zonas no tenemos problemas y dónde podríamos trabajar para mejorar el flujo de nuestro vehículo. Insisto, este sistema se ha utilizado durante décadas en todo tipo de modalidades automovilísticas, incluida la Fórmula 1, y es muy efectivo y muy razonable. Tiene la ventaja adicional de que, como el piloto del coche va cantando los kilómetros por hora, puedes ver a qué velocidades se te van transformando los flujos. Ver ese flujo laminar a turbulento, pues a lo mejor se produce la transición a 70 por hora, o a 60 o a 90, no lo sé. Pero tiene la ventaja de dejarte un registro de todas las velocidades. Lógicamente, mantiene una cierta distancia entre el coche y el coche de inercia para que no influya la aerodinámica del coche en el coche de inercia. Existe una variante de este test, que es la de visualización de líquidos coloreados, que básicamente es una mezcla de queroseno con tóner de impresora que se pinta en el coche, te tiras y entonces esos flujos quedan registrados porque el queroseno se evapora y el tóner de impresión queda con la forma que tenía el flujo en ese momento. Tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo que es complicado dar primero con la proporción de la mezcla, segundo con el tiempo que tarda en evaporarse, tercero a qué velocidad estabas circulando cuando el queroseno se evaporó, me parece que lo de las hebras de lana es más práctico. Y el segundo test que puedes aprovechar con este mismo montaje que has hecho con tus amigos es el de velocidad máxima. El funcionamiento es muy sencillo, defines una zona, por ejemplo esta misma carretera donde vas a hacer este ensayo, defines un punto de salida que siempre será el mismo, un arranque desde parado, lógicamente dejándote rodar nada más para que no haya influencias externas, y anotas la velocidad máxima en una determinada zona del recorrido, o bien sea una farola, un punto que tú tengas delimitado, o a lo mejor porque simplemente acaba en un llano y el coche ya se va frenando naturalmente, y con estos GPS modernos que tenemos todos en los teléfonos es muy fácil de definir cuál ha sido la velocidad máxima. La idea es que si las condiciones ambientales son las mismas, tú puedes realizar cambios aerodinámicos en tu vehículo y comprobar si tiene alguna influencia o no en la velocidad máxima. Es importante que esa velocidad máxima sea alta, sea de 80, 90 kilómetros por hora, porque si son de 40, 50, 60, la aerodinámica no es tan importante a esos kilómetros, y entonces, claro, el margen de error es mucho mayor. Tú puedes decir, pues voy a poner unos tapacubos en las ruedas, o voy a poner un deflector en la entrada del habitáculo, o voy a carenar el arco de seguridad y pruebo a ver si realmente hay alguna ganancia en velocidad punta o no. Si vas a hacer pruebas en varios días, tienes que tener más cuidado con tema de temperatura, lógicamente, que si la temperatura es generalmente con más calor, los neumáticos se ponen más blanditos y corremos un poquito más, lógicamente la ausencia de viento, lógicamente el paralelo que sea perfecto, lógicamente que la presión de los neumáticos sea la misma, con lo cual comparar de un día para otro quizás es más complicado, pero desde luego en una misma sesión, cambiar una serie de cambios rápidos que puedas efectuar, te puede dar una idea de si vas a mejor o de si vas a peor con estos cambios. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.